Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es martes de la quinta semana de nuestra jornada cuaresmal Y hoy celebramos la solemnidad de San José Esposo de la Santísima Virgen María El Evangelio de hoy viene de Mateos Capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24 Jacob engendró a José el esposo de María De la cual nació Jesús llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José, José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María Tu esposa Porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Cuando José despertó de aquel sueño Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy Como les mencioné al principio Hoy celebramos la solemnidad de San José Esposo de la Santísima Virgen María Ya desde muy antiguo esta celebración ya se celebraba en la iglesia cristiana Particularmente en Oriente Pero no es hasta el siglo IX y X Donde en la iglesia católica romana Se empezó ya a incorporar en el calendario litúrgico Y no es hasta el siglo XV Donde formalmente ya se introduce al calendario litúrgico Y se promueve en la iglesia universal Esta fiesta en ciertas comunidades Como en la comunidad italiana Pues una fiesta en grande Como también en Polonia Que es el patrón de Polonia En nuestra comunidad hispana Pues también esta celebración Tiene mucho significado No tanto digamos como en la italiana Pero en fin Yo creo que es digno también Celebrar a este hombre José esposo de María Y padre adoptivo de José En realidad sabemos muy poco de él Solamente lo que encontramos en el evangelio de Mateos Como en esta escena que acaban de escuchar Y después también en Lucas Lo último que se sabe de José Es lo que encontramos en el evangelio de Lucas Cuando Jesús tiene unos 12 años Y es llevado junto con sus padres A Jerusalén Y ahí donde se les pierde Jesús se queda en Jerusalén Mientras que María y José se regresan Y no sabiendo donde está En el regreso pues Rápidamente y con un gran miedo Imagino como buenos padres Que se les perdió el hijo Pues se regresan a Jerusalén Y lo encuentran muy a gusto El jovencito Jesús Hablando con los doctores de la ley Y con los escribas Y fariseos en el templo Esa es la última escena En la cual se menciona a José Ya después Ya no se menciona nada En la vida pública de Jesús Ya Jesús no Digo José ya no sale Solamente se menciona a María Es muy probable de que ya para entonces José haya muerto Lo cual nos dice Lo cual nos dice Que muy probablemente María ya era viuda Cuando Jesús Empieza su ministerio público Lo cual es una situación Muy precaria para María Como viuda Porque las viudas En aquel entonces pues Era un grupo vulnerable En este caso María tenía pues a su hijo Jesús Que podía cuidar de ella Pero después de que De que ella De que él muere Este en la cruz Pues entonces Ahí podemos entender Por qué Jesús Desde la cruz Pone a María Junto con El discípulo amado El misterioso discípulo amado De Juan ¿No? Donde Dice Mujer hay tu hijo Hijo hay tu madre ¿No? Puesto que ya Para entonces María era una viuda ¿Cuándo es que Se lleva a cabo Esta Encarnación Ante Dios En María? Pues es en el Según la segunda etapa Del proceso matrimonial De aquellos entonces El primer paso Era cuando se hacía El arreglo entre familias El segundo Es cuando se hacía Público ya Este compromiso El desposamiento El cual ya era un Paso legal ¿No? Que requería Prácticamente un divorcio Si es que no se llevaba a cabo La tercera etapa Que era la ceremonia Después de pasar la mujer De la casa del padre A la casa del esposo Y es allí En la segunda etapa Cuando María Queda embarazada Por obra del Espíritu Santo Y es ahí La situación De José Como Uno puede imaginarse ¿No? Y puede pensar En una cultura patriarcal Donde La mujer Es prácticamente Propiedad del hombre Donde El hombre Es Es la cabeza De la familia Entonces La dignidad del hombre Depende en gran parte De la pureza De las mujeres Dentro de esa familia Tanto de la esposa Como de las hijas ¿No? Y este era el caso De José Pues Su prometida Está embarazada ¿No? Y que es lo que Como todo hombre Lo que José Pretende hacer Pues prácticamente Llevar a cabo Un divorcio Pero él lo quiere hacer En secreto Para no perjudicar A María Porque si él Lo hace público Este divorcio Eso de romper El desposamiento Pues entonces Pone a María En peligro de muerte Que fue el caso De que se habló ayer El evangelio De la mujer Que fue Arrestada En adulterio ¿No? Y según la ley Mosaica Pues este María tenía que Dársele pena De muerte A pedradas Porque había Violado O sea Había cometido Adulterio Al quedar embarazada Previo A la unión Con su esposo José Pues este Es el caso Donde Dios Otra vez Interviene En el caso Del evangelio De Lucas El ángel Interviene Con María Aquí El ángel Por medio De los sueños Y esto es algo Típico De Mateos Interviene Para que José No lleve a cabo Su plan De divorciarse A un en secreto De María Y le dice Que tome Por esposa A María Puesto que el hijo Que lleva en su vientre Es del Espíritu Santo Y aquí Se nos da Digamos Un pincelazo Unos detalles De que tipo De persona Es este hombre José Ya el evangelio Nos dice que José Era un hombre justo Que por eso Quería Divorciarse De María En secreto Para no perjudicarla Pero también El hecho De que José Por medio De esta intervención Divina En sus sueños Entonces Acepta Esta Esta invitación Que Dios Que Dios Le hace De que Tome a María Que no tenga miedo De tomar a María Ahora Esto como Le perjudicaría A José Bueno En una Cultura machista En una Cultura patriarcal Pues El hecho De que Su esposa Estuviera Ya Embarazada Pues Iba a ser La burla O sea La burla Socialmente Los hombres Se burlarían De él Este hombre Mira le pusieron Los cuernos Y mira Quien será El padre De ese hijo Que su esposa Lleva en su vientre Así que El riesgo De José Era perder La cara Socialmente De que Quedara en vergüenza De que fuera El El asme Reír Social En su cultura Y su comunidad Entonces José Se las juega Con Dios Así como María le da Un sí Al ángel Que viene a Anunciar La propuesta De Dios Pues igualmente José También Digamos Ante esa vergüenza Social Ante ese Asme Reír Que se puede Convertir En su En su Comunidad Y particularmente Ante los hombres De que Pierda su presencia Social Su orgullo Social Como hombre Pues Él lo pone En juego Todo eso Y dice Me las juego Así como María también Ante la propuesta De Dios Que dice Hágase Mí Según Tu palabra Pues aquí Vemos también El tipo De hombre Que es José Que también Se las juega En esta Propuesta Que Dios Le hace De que Él llegue a ser El padre Adoptivo De Jesús Y ahora La forma En que El ángel Se dirige A José En el sueño También es interesante Mientras pensaba En estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo De David Aquí vemos A José Como descendiente Del rey David De donde tenía Que venir El Mesías Así que Al tomar A Jesús Como su hijo Legalmente Pues entonces Ya Según el evangelio De Mateo Ponía a Jesús También En el linaje De David Por medio De José En el caso De Lucas Es María La que es La descendiente Según El linaje Que nos pone En la geneología Así que La forma En que el ángel Se dirige A José José Hijo De David Es un Es un Título Muy interesante Porque lo pone Directamente La línea Del rey David De donde Tenía que Salir El Mesías No dudes De recibir En tu casa A María Tu esposa Porque ella Ha concebido Por obra El Espíritu Santo Dará luz A un hijo Y tú le pondrás El nombre De Jesús Porque él Salvará A su pueblo De sus pecados Y aquí En el nombre Que se le da A este hijo Pues también Está la función De la misión Que este hijo De Dios Tendrá De ser el salvador De ser el redentor Es No es una liberación Política Económica De las expectativas Que ya existían En tiempos De Jesús Sino es Una liberación Desde dentro Buscando La salvación Desde la Integridad De la persona Que Dios Viene A sanar A rescatar A salvar Y por eso Este se le da El nombre De Jesús El nombre De Jesús Significa El que salva Así que no solamente Dios Engendra Este hijo Sino también Es Dios Quien da El nombre Porque el nombre Que se le da Representa La misión Que este hijo De Dios Tendrá que llevar A cabo Cuando José Se despertó Del sueño Hizo Lo que había Le había Mandado El ángel Del señor Aquí tenemos Este un mismo Patrón Digamos Con La respuesta De María Ante el anuncio Del ángel Cuando María Le dice Hagas en mí Según tu palabra Pues igualmente Aquí David Digo José Este no está Respondiendo A una presencia Física De este De un ángel Sino Respondiendo A la Revelación Que se le dio Por medio De un sueño Y él Después de que se despierta Pues hace Hace lo que Dios Le revela Por medio De este sueño Así que tenemos También esta respuesta De José Digamos Utilizando el patrón De María Hágase Hágase Según tu palabra Así que tenemos Aquí A un hombre Que también Se la suega Que pone Mucho en riesgo Y esto Nos plantea Una pregunta Muy interesante Si nosotros Estamos Conscientes De las Complicaciones De las Implicaciones De las Consecuencias Que hay Cuando uno Se atreve A decir Si a Dios Si me las juego Contigo Si estoy dispuesto A seguirte A donde tú Me lleves Si estoy dispuesto A recibir Las consecuencias De lo que implica Seguirte No Porque muchos De nosotros A veces Parece que no Hacemos conciencia De estas Implicaciones Pensamos Porque creemos En Dios Porque creemos En Jesucristo De que Porque somos Cristianos Nada malo Debe de pasarnos Quien te ha Prometido Esto Dios Ni a su Hijo Amado Le prometió Esto De que no Iba a pasar Dificultades De que no Iba a pasar Tentaciones De que no Iba a pasar Tragedias O problemas No O consecuencias De su Fidelidad Jesús Llega hasta la cruz Como consecuencia De su Fidelidad A Dios Padre María Pasa por el Peligro De muerte Al decirle Si a Dios Por Como consecuencia De su Si a Dios Igualmente José No Como consecuencia De ese Si que le da A Dios Pues el Peligra De que Se convierta En el Asme Reír De su Comunidad Que lo Hagan Nacer Este Un Hombre Sin Dignidad Sin Respeto Por haber Aceptado A una Mujer Que ya Venía Embarazada Pues aquí En esta Celebración De San José Se nos Da Digamos El Calibre El tipo De persona El tipo De hombre Que fue Este José Esposo De María Padre Adoptivo De Jesús De quien Nosotros También Podemos Aprender Mucho Mi nombre Es Padre Tune Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto Com